Hola, buenas tardes. Sean bienvenidos al presente contacto en directo. De inmediato nos trasladamos al Palacio de Miraflores. Y le damos la bienvenida al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. ¡Camparada! ¡Para no hacerte en vivo con un pedazo, para confundirme entre unico sin pares, parado en un lugarcito es un panazo. Para un lugarcito en sus altares Ay, me vienen a convidar a arrepentirme Me vienen a convidar a que no pierda Me vienen a convidar a indefinirme Me vienen a convidar a tanta mierda Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Ay, adiós que será tívidos Yo me muero como viví Yo me muero como viví Así que me arrastrarán por sobre roca La necedad de asumir al enemigo La necedad de vivir sin tener precio Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Ay, adiós que será tívidos Yo me muero como viví Yo me muero como viví Yo me muero como viví Ni vencenarios ni terroristas vencerán con nosotros Tengan todas y todos Muy buenas tardes Yo voy a quitar abajo al presentador Tengan todos y todas Muy buenas tardes Buenas tardes muchachos, muchachas Que viva la juventud Que viva la alegría Que viva el futuro Bueno, gracias Que viva también Fíjense ustedes Que alegría Encontrarme con ustedes Darles las gracias al Pinky Y a su guitarra Y a su voz El Pinky Cerebro Con su música siempre Yo siempre recuerdo cuando conocí al Pinky En la esquina de Pajarito ¿Te acuerdas? Con tu mamá En el año 1999 Hace 19 años ¿Alguno de ustedes no hay nacido? Y yo conocí al Pinky Vine con su mamá Vestido de karateka Porque él practicaba karate, judo ¿Ah? No sé qué es eso Y una guitarra El Pinky Desde ahí conozco Al Pinky siempre Con la trova Con el canto tan bonito Bueno, un saludo Sé que ustedes han estado Deliberando Deliberando Trabajando Una gran alegría Tener una juventud Con tanto compromiso Tanta inteligencia Con tanta hermosura La juventud La juventud venezolana Revolucionaria La juventud socialista La juventud patriota La juventud bolivariana Y chavista Son ustedes Que están construyendo Todos los días Un sistema Un cuerpo De ideas Un sistema Un cuerpo De sentires Un sistema Un cuerpo De proyectos Por la patria Del futuro Ustedes que tienen La oportunidad Y tienen el poder Porque ustedes Tienen el poder Y además Pueden soñar Con los ojos Bien abiertos Como soñan Los revolucionarios Y las revolucionarias En el mundo A lo largo De los siglos Soñar con los ojos Bien abiertos Y ver Hecho realidad Cada uno De los sueños Que tienen hoy Hacerlos realidad Cada uno De los sueños Hermosos Yo sé Que han estado Preparándose Quieren darle Un saludo A toda la juventud Del país A toda la juventud De Venezuela Que vive en Venezuela Y a la juventud Que nos escucha Que vive en el exterior También nos escucha mucho Los que están en el exterior Tienen gran esperanza En que Ustedes Juventud Revolucionaria Haga Todo lo que estamos haciendo Por recuperar la patria Y recuperarlos a ellos Que son la patria Desgajada La juventud Que está en el exterior Los grupos Que se han ido A algunos países Buscando Quien sabe que cosa Es la patria Desgajada Se va desgajando Y van quedando Pedazos Tirados A lo largo De Este territorio Inmenso De América Latina Del Caribe Y la esperanza Y la esperanza De esa juventud No tengan duda Ni un segundo Son ustedes Muchachos Es la juventud Revolucionaria Patriota Es la juventud Chavista La juventud Antiimperialista Por eso es muy importante Compañero Pedro Infante Ministro de Juventud Compañero Héctor Rodríguez Fundador de la JPSUV Gobernador del Estado Miranda Compañeros de la Dirección Nacional Todos Mervin Compañeros Compañeras Ministros De la Juventud Ministros Jóvenes Perdón Viceministros Y Viceministras Compañeras Compañeros De las deliberaciones De hoy De las definiciones De las decisiones De las acciones De hoy Depende El futuro grande De Venezuela Y ese futuro Está en manos De la juventud Como nunca Antes en la historia Nunca antes Jamás Jamás La juventud Tuvo el poder De decidir Y de hacer Tenemos que tener Conciencia de eso De decidir Deliberar Estudiar un tema Decidir Accionar Y lograr Su sueño Lograr Las grandes metas Nacionales Yo sé que ustedes Vienen organizándose bien El Congreso De la Juventud Del Partido Socialista Unido de Venezuela Tiene que ser El Congreso De la Juventud Venezolana Visto en su amplitud En su grandeza Debemos convocar A nuestro seno A toda la juventud A la juventud Militante De la JPSUV A los núcleos Militantes En las universidades En los liceos En las fábricas En los centros De trabajo En las VCHE ¿Verdad? ¿Voy bien? Voy bien La juventud militante En primer lugar Bien 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 organizada Que no se quede nadie Lo más amplio posible Lo más convocante posible Sin sectarismo De ningún tipo Que en la VCHE Que en el Estado tal Que en la parroquia tal Se impuso el grupo tal No, no, no Eso no es el camino nuestro Otro camino es Unitario Somos uno Como dice la canción El himno Del partido Somos una sola voz Somos millones Y una sola voz Una sola voz Unitaria En la VCHE En el liceo En la universidad En el centro de trabajo En la fábrica En primer lugar En segundo lugar Convocar al gran pueblo patriótico Con amplitud Amorosa Amplitud Amorosa ¿Por qué tú te ríes? Tienes una novia En alguna juventud ¿Verdad? Pues se ríe Dice Amplitud amorosa Estoy en lo cierto Dice Estoy en la línea Presidente lo fijó Amplitud amorosa Se empató con una joven De la juventud comunista Seguro Amplitud amorosa Toda la juventud Desde el gran pueblo patriótico En tercer lugar Buscar la juventud Ampliamente La juventud Del sector cultura La juventud Del sector educación La juventud Deportista Y del sector Deportivo y recreativo La juventud Obrera Amplia Mucho más allá La juventud De la sexodiversidad La juventud De los pueblos originarios La juventud De los pueblos Afrovenezolanos Etcétera La juventud Ecologista La juventud Del chamba Juvenil Debe estar En el Congreso Con una buena Representación Etcétera Etcétera Lo más amplio Posible Debe ser un Congreso Que traiga La mayor representación Pero traiga Con su representación Traiga las ideas Los problemas Los asuntos Que la juventud Quiere que de verdad Se atiendan Se trabajen A mediano A corto A largo plazo Desde el punto de vista Táctico Desde el punto de vista Estratégico Trabajar eso Ese es Digamos Como la visión Primaria De arranque Que yo Incorporo A las deliberaciones Que ustedes están teniendo Me parece muy importante Prepararnos Ahora en septiembre Se cumplen Los diez años De la fundación De la JPSUV Y nosotros Podemos decir Diez años después Valió la pena La siembra Del comandante Chávez Valió la pena Comandante Chávez Tu fundación Y hoy La JPSUV Está más fuerte Que nunca Más poderosa Que nunca Más viva Que nunca La JPSUV Mucho más Que hace diez años Mucho más Es así Aquí tenemos Algunos protagonistas Tenemos un protagonista Mayor Héctor Rodríguez El prehistórico El prehistórico Jennifer Garvey Le dice que es el prehistórico Joven Miren Gobernador Yo a veces veo Videos De distintas etapas O fotos Aquí te debe pasar Y veo a Héctor Cómo ha ido pasando En todas las etapas Y a todos ustedes Cómo han ido pasando Las etapas Cuando era un muchachito Un niño Y lo nombraba Un ministro De la presidencia ¿Qué edad tenías tú Héctor? 26 años 26 años ¿Cómo sufrió? Yo era canciller Y me reía mucho de él Yo me reía De verdad Yo lo veía sufriendo Pariendo Y bueno Trataba de ayudarlo A los 26 años Así era Chávez Así debemos ser los chavistas Darle la oportunidad Y darle el poder A la juventud Para que aprendan A mandar Revolucionariamente La patria Y aprendan A dirigirla A construirla Porque la patria Ya le pertenece A ustedes El futuro Ya llegó Y llegó De la mano De la JPSUV Yo quiero Me dicen que Compañero Geraldo Álvarez De portuguesa Geraldo tiene 18 años En San Rafael Onoto Estudia Primer semestre De administración De recursos humanos En la Simón Rodríguez Y Fue integrante De la dirección nacional De la federación Venezolana Estudiantes de educación media Periodo 2016-2017 Geraldo Me dice que tú Vas a hacer un resumen De parte De las deliberaciones Y del trabajo Que vienen haciendo ¿Verdad? Claro que sí Presidente Bienvenido Gracias Presidente Como le decía Buenas tardes De parte de esta Gloriosa juventud Del partido Socialista Unido Venezuela Presidente Hemos estado En este encuentro Principalmente Con la dirección Nacional de la JPSUV Y con los delegados Y delegadas jóvenes Al cuarto congreso De nuestro partido Socialista Unido Venezuela Presidente Principalmente Ratificar El apoyo nuestro Como vanguardia Como juventud A usted Como líder De la revolución Bolivariana A usted Presidente Como digno Hijo de Chávez Como conductor De victoria Le damos el respaldo Presidente Porque usted No le ha dado la espalda Al pueblo Porque usted No le ha dado la espalda A la juventud A Venezuela Presidente Queremos de aquí También Presidente Además de ratificar Nuestro compromiso Como hijos de Chávez También Generación Chávez Nacidos por él Y formados Junto a usted Junto a Chávez Presidente Con ese proyecto De país Queremos también Nosotros Denunciar Desde esta plenaria Este Encuentro De la juventud Y repudiar De manera categórica El hecho de magnicidio Que hicieron contra usted Presidente Esta juventud Cree en la paz Esta juventud Quiere paz Y apuesta La paz Presidente Nosotros queremos De esta manera Pedir justicia Justicia Para los que se atrevieron Atacar su vida La vida del alto Militar Del alto mando Militar Y del alto Mando político Presidente Nosotros soñamos Con un país Próspero Con un país Potencia Presidente Soñamos Yo que tengo 18 años Sueño Con caminar En las calles De portuguesa De Venezuela Junto a mis hijos Junto a mi familia Junto a estos Compañeros hermanos De la juventud En un país De paz De prosperidad Y denunciamos Y repudiamos La violencia De cualquier sector Muchas veces La derecha venezolana Y bueno Últimamente Ha querido hacer La política Con violencia Nosotros lo repudiamos Porque somos Un pueblo de paz Y usted es un presidente De paz Presidente Nicolás Maduro Queremos presidente Usted Como digno hijo de Chávez Como lo decía Que le ha dado La responsabilidad A muchos jóvenes Gracias a usted Presidente Nicolás Maduro Tenemos un gobernador Y gobernadores jóvenes Tenemos alcaldes jóvenes Tenemos Viceministros jóvenes Diputados jóvenes Constituyentes jóvenes Ahí está la muestra Que usted Apuesta a la juventud Presidente Y por eso Queremos Declararlo aquí Presidente de la juventud Presidente De esta generación Chávez Presidente De toda esta Vanguardia revolucionaria Que construirá país Que hará futuro Y que logrará Que Venezuela Sea una patria socialista Como lo pensaba Chávez Nosotros vamos A terminar Presidente Lo que comenzó Chávez Tiene que contar Con nosotros Presidente ¡Vamos Ricos! ¡Vamos Ricos! ¡Vamos Ricos! Presidente Queremos decirle También En nombre De también Todos estos delegados Y delegadas jóvenes Del cuarto congreso De nuestro partido Que han sido electos Democráticamente En los pasados días Desde cada UCHE Decirle que lo vamos A acompañar En todas esas medidas Económicas Que usted va a hacer Y nosotros creemos Firmemente Que luego del 20 de agosto Se hará un despeje En nuestro país Económico Presidente Nosotros apostamos A la prosperidad económica Y desde aquí Como jóvenes Como revolucionarios Pero también patriotas Que defendemos Nuestro país Queremos mandarle Un mensaje A esos jóvenes Que usted mencionaba Que están fuera del país Y le decimos Que pronto Volverá a estar aquí Con nosotros Con su familia Porque es todo un presidente Como usted Que defiende la patria Que no le da la espalda Al pueblo Y que hará todo lo necesario Para que nuestro país Llegue a un país Próspero Y potencia Presidente Gracias Presidente Por confiar en la juventud Gracias Presidente Por estar siempre atento A nuestro pueblo Que viva el Presidente Nicolás Maduro Que viva La juventud Que viva Gracias Que viva Gracias Geraldo 18 años Hay que seguir Sembrando La patria En el corazón De la juventud La juventud Es una etapa Tan hermosa Empieza casi Con la niñez Yo casi niño Me convertí En militante Revolucionario Tenía 12 años Todavía era niño Era niño Y empezaba a ser hombre Yo era niño Porque yo recuerdo Que yo iba a reuniones Esto nunca lo he dicho Públicamente Yo iba a reuniones Ya revolucionarias Círculos de estudio A veces no entendía nada De lo que se hablaba Yo llegaba a la casa Y buscaba libros Que tenía mi papá Del materialismo Dialéctico Materialismo histórico Y me ponía a leer Con un diccionario Para ver Las palabras Había palabras Que no entendía Y había compañeros Que Hablaban Como que vinieran De Marte Compañeros muy Intelectuales No entendía Nada Yo tenía 12 años Llegaba Yo siempre fui nocturno Sigo siendo Muy nocturno Y me ponía a leer Y me quedaba Toda la familia Se acostaba a dormir Y yo me quedaba leyendo Un muchacho De 12 13 años Me quedaba leyendo Hasta las 1 A 2 de la mañana Para tratar de entender Pero todavía era niño Todavía jugaba solo Mentalmente Ustedes saben que es eso Ustedes lo practicaron Cuando niño Uno juega Y tiene amigos Y etc Juega pues Cada quien tiene su juego Y yo tenía mis juegos Ah se acuerdan De los juegos Que tenía Solo un psiquiatra Como Jorge Rodríguez No lo puede explicar Esa etapa ¿Verdad Jorge? Que es la etapa Que uno es niño Y comienza Ya a crecer Pues a ser hombre Y yo me había convertido En militante revolucionario Lo llevaba en la sangre Yo tenía 7 8 años Y me Sentaba En el balcón De mi casa Que conoce Víctor Mi amigo de la infancia Desde niño Camarógrafo Aquí principal De la prensa presidencial Él conoce Yo me sentaba ahí Siendo niño A ver el Ávila Y a pensar en Bolívar A soñar con Bolívar Que llegaba a Caracas Cosas ¿Verdad? Cosas de la vida Y ya a los 12 13 años Me convertí en militante revolucionario Sin jamás abandonar Las alegrías De la juventud Porque había una corriente Ultrosa Dogmática De la izquierda revolucionaria Que Convertía a los militantes En unos bichos raros El militante revolucionario Tiene que ser muy serio No baila No practica deporte Solo tiene un libro aquí No me acuerdo Es como que llamaban Esos libros Jorge No, no Cuando alguien Había un compañero Un compañero Apellido Córdoba Se la pasaba Con un libro aquí Dos libros De Mario y de Lenin Este Sobaco libro Algo así Ahí viene el sobaco libro Algo así No me acuerdo bien La expresión Bromista ¿No? O el periódico Aquí el periódico Y aquí el libro Y los estudiantes Y los amigos de uno Cuando veían algo así Este bicho es raro Y el capitalismo Se ganaba la gente Con la moda El changa changa Y la gente bailando Con John Travolta Nahuarawe Y los BG John Travolta No saben quienes Pónganlo en Google Víctor se peinaba Como John Travolta Y se ponía la ropa igual Y salía a bailar como él Nosotros cuando éramos niños Víctor Lo voy a recordarlo En la cuadra Nos metíamos Tremendos debates Tremendos debates Sobre la realidad nacional Sobre el país Etcétera Sobre Cuba Discutíamos mucho Sobre Cuba Cuba Era un centro Así como es Venezuela Ahora Un centro del debate mundial Del debate latinoamericano De la juventud De la niñez Y allí nosotros Sacábamos conclusiones Sacábamos ideas Yo siempre Estuve de acuerdo En un liderazgo Colectivo Y un liderazgo Que se pareciera Que se pareciera a la juventud Que practicara deporte Con la juventud Que cantara y bailara En los matines Con la juventud Que promoviera los grupos De danza De tambor Y los grupos De salsa De rock Con la juventud Que promoviera Los movimientos Artísticos De poetas Escritores De clamadores pintores, muralistas con la juventud un movimiento que se enriqueciera desde la juventud y con la juventud y un movimiento de lucha de mucha lucha y movilización permanente que contrarrestara toda la influencia de la cultura burguesa las mismas tareas y las mismas razones hoy tienen vigencia necesitamos levantar aún más un poderoso movimiento juvenil que se meta profundamente en el corazón y en el ser de la juventud venezolana en la mente creadora y creativa de la juventud venezolana y se ponga al frente como una vanguardia orgánica integrada a toda la juventud estudiantil obrera, campesina a toda la juventud de Venezuela necesitamos tomar la experiencia histórica de los movimientos juveniles revolucionarios de los movimientos juveniles estudiantiles obreros del país conocerla buscarla nutrirnos de ella necesitamos seguir fortaleciendo jóvenes seguir fortaleciendo fortaleciendo la organización bolivariana de estudiantes mejorándola fortaleciéndola ampliándola apoyándola en cada liceo visitas permanente amor tratamiento cercanía y orientar a los muchachos y muchachas de la OVE y de la FEBEP a que deben ser los mejores estudiantes los mejores deportistas los mejores bailadores y bailarines de sus liceos los mejores de todos los más solidarios debemos tener los mejores líderes las mejores líderes en cada aula de clase es un problema ya de futuro pues piensen ustedes en el futuro en 20 años donde van a estar esos muchachos que hoy tienen 14, 15, 16 años tendrán 36 años y estarán ya bajo la conducción de la vida social, económica y política del país y su escuela de liderazgo su escuela política de ideas de valores hoy es el aula de clase en cada aula el trabajo diario de ideas de valores de ejemplos de liderazgo tenemos que fortalecer la federación de estudiantes de educación universitaria y mejorar compañero ministro con mayor velocidad y calidad mejorar el perfil de las carreras el contenido de cada carrera para tener una juventud universitaria verdaderamente estudiando las prioridades del desarrollo del país insisto un millón de veces en eso y le pido a la JPSUV al Congreso Histórico de la Juventud ahora en septiembre que me dé líneas concretas de cómo lograrlo cómo lograrlo tenemos que lograrlo que la juventud venezolana entre a estudiar las prioridades y solamente no acudamos para tener miles de abogados o de administradores está bien los abogados y los administradores muy bien los quiero mucho no se pongan bravos pero necesitamos la gente que produzca la leche la carne el huevo el maíz el arroz necesitamos la gente de la agroindustria que construya poderosas agroindustrias necesitamos la gente que produzca la poderosa minería que necesita Venezuela etcétera necesitamos los médicos y las médicas los vionalistas los enfermeros las enfermeras todos los profesionales de la medicina necesitamos los profesionales para el sistema educativo el sistema cultural necesitamos los ingenieros para construir los puentes las autopistas las viviendas para Venezuela necesitamos las prioridades profundizar el trabajo para que la universidad venezolana viva una revolución cualitativa ya que hemos vivido una revolución cuantitativa la revolución de la calidad de lo que se estudia de los valores del compromiso con la patria estudio y me formo para dar mi contribución a la patria en las buenas y en las malas no para salir corriendo del país ¿ah? o miento estudio y me formo para darle a mi patria a mi familia a mi comunidad a mi raíz mi conocimiento conocimiento que me ha dado la patria en la educación pública gratuita y de calidad tenemos que reforzar tenemos que reforzar el trabajo en las comunidades en los barrios muchachos muchachos en la UBCH ahora vamos a la construcción de liderazgo de calle y de comunidad ojalá ojalá el 50 60% de los líderes y las lideresas que surjan como jefes de calle y jefes de comunidad vengan de la juventud revolucionaria sean jóvenes a lo largo y ancho del país ojalá ínchela tenemos que reforzar el trabajo clasista revolucionario en la clase obrera yo necesito la revolución necesita una clase obrera mejor organizada una clase obrera con conciencia de sí y para sí una clase obrera produciendo y dirigiendo los procesos productivos una clase obrera renovada rejuvenecida les entrego esa tarea construir una nueva clase obrera para el socialismo de verdad para el socialismo de verdad estoy aquí dirigiendo las cámaras productor y director Nicolás Maduro que cuidar la calidad la estética de todas las cosas que hacemos de todos los actos porque ahí a través de esas cámaras nos ven millones en el mundo entero bueno trabajo en la clase obrera el trabajo productivo en el campo entre los productores del campo los campesinos las campesinas hace dos semanas yo recibí una marcha campesina que me trajo un conjunto de problemas de soluciones de propuestas se los entrego también yo sé que le puedo entregar a la juventud las grandes tareas del futuro y a quien más se las va a entregar también quiero que hagamos un trabajo muy especial compañero tú serás militante hasta que cumplas 90 años de la juventud Héctor y Pedro también Héctor y Pedro puede ser el nombre de una boutique Héctor y Pedro atendido por sus propios dueños JPSUV atendido por su bueno fíjense ustedes muy importante me gusta la jodera ¿no? ropa de todo tamaño para grandes y chicos se enseña a cantar y a reír una tarea especial compañero muy especial para el espíritu nacional para el desarrollo del pensamiento nacional el trabajo entre los sectores de la cultura de los creadores de las creadoras de los pensadores de los intelectuales de los escritores de los artistas de los poetas de los cantores de los cantautores quiero que hagamos un trabajo especial y la JPSUV en todas las parroquias coordinen con Ernesto Villegas también militante de la JPSUV coordinen con Ernesto Villegas en todas las parroquias en todos los municipios y en todos los estados del país articularnos con los artistas intelectuales creadores pensadores para que vaya surgiendo una nueva generación de intelectuales de pensadores de sabios venezolanos necesitamos el papel que cumplen para el espíritu nacional para el optimismo nacional para los sueños de la nación el papel que cumplen los artistas los creadores los pensadores los círculos de estudio los círculos de debate los escritores los que orientan con su palabra muy importante cuánto aprende uno de compañeros que escriben a diario y aportan su conocimiento sus estudios lo que el chavismo el bolivianismo en doscientos años ha estado en desacuerdo es que alguien que por ser intelectual pensador se crea élite ¿verdad Pinky? hemos estado en desacuerdo ¿no? tiene que ser el concepto de intelectuales orgánicos de Granchi y de Chávez el pensador el intelectual el escritor el artista tiene que sentirse pueblo tiene que ser pueblo y tiene que integrarse al pueblo y su arte y su creación lo tiene que poner al servicio de la causa nacional del pueblo de la causa nacional de la revolución es un concepto distinto al de élite ¿y dónde trabaja el enemigo de la patria? muchas embajadas por ahí de las Europas trabajando el ego de algunos llamados intelectuales para prometerles el paraíso en las capitales europeas si son capaces de poner al servicio de la causa antipatria su palabra su conocimiento o el prestigio que hayan ganado alguno de ellos ¿me explico verdad? estamos en una batalla permanente afortunadamente tenemos un sector de pensadores intelectuales y un sector de la cultura profundamente comprometido con la causa de la patria y de la revolución y debemos agradecérselo poderoso sector de la identidad nacional de la cultura nacional pero como dicen por ahí de que vuelan vuelan están las embajadas trabajando de las Europas porque ellos se creen superiores a nosotros son chéveres entonces ellos trabajan ahí te puede salir una bequita ahí te puede salir un viaje hay un seminario en la universidad tal ahí puedes tener puedes escribir para la revista tal tenemos que sembrar los valores de rebeldía nuestra rebeldía nuestra rebeldía la juventud yo ansío Héctor Pedro compañero compañera yo ansío ver un poderoso sector de creadores de intelectuales de escritores de pensadores de cultores en el congreso de la juventud de septiembre y ansío ver como surge un nuevo renovado valga la expresión y poderoso movimiento de intelectuales pensadores y cultores de Venezuela del seno mismo de la juventud a nivel nacional que florezcan mil escuelas que florezcan mil pensamientos y que surja de las propias catacumbas del alma nacional una poderosa identidad de pensamiento rebelde venezolano latinoamericano nuestro son los sectores que yo aspiro y les pido aspiro y les pido que los asuman desde ya tenemos que ir conformando la agenda de trabajo la agenda táctica de los problemas que hay que atender urgente agenda táctica por ejemplo el plan vuelta a la patria yo se los entrego a la juventud ya está diseñado ya está elaborado y hay decenas centenares de jóvenes que se fueron con el ofrecimiento falso de la derecha de que se iban a otros países a disfrutar de las mieles de la vida y terminaron lavando pocetas en Lima y más allá en Colombia me perdonan esta expresión es fuerte pero la digo terminaron lavando pocetas terminaron como esclavos y mendigos y yo le tiendo mi mando a esa juventud del plan vuelta a la patria y le entrego ese plan a ustedes jóvenes para que favorezcamos que ellos vengan a trabajar a estudiar y a vivir en su tierra dignamente esclavos de nadie en el mundo seremos los venezolanos por eso quiero que armemos bien la agenda táctica cuáles son los temas tácticos a atender la agenda estratégica por lo menos el tema de la cultura los intertuales los pensadores un movimiento renovado y nuevo valga la expresión forma parte de la agenda estratégica de varios años vamos a armar la agenda si ya tenemos claro los sectores que vamos a convocar ¿verdad? vamos a convocarlos en torno a una agenda para el estudio la deliberación democrática el debate democrático y el surgimiento de propuestas de decisiones de opciones porque yo quiero que el congreso de septiembre sea un congreso muy dinámico en decisiones en acciones por ejemplo el tema económico sea un tema que tiene aristas tácticas y visión estratégica aristas de corto plazo mediano y largo plazo el principal tema del país principal asunto a resolver en revolución yo he activado un conjunto de acciones del programa de recuperación económica crecimiento y prosperidad ayer expliqué parte de esas acciones esta semana estamos en la semana de preparación institucional política de preparación de la conciencia nacional para el gran cambio económico que necesita Venezuela y que he preparado en un gran programa articulando diversas dimensiones necesarias yo expliqué algunas ayer en el transcurso de estos días voy a seguir la labor pedagógica estimulando la conciencia nacional y preparando porque sé que hay una gran esperanza nacional hay una gran esperanza en el pueblo venezolano que va a apostar por el éxito del programa de recuperación económica y llamo a la juventud a ser protagonista de esa esperanza de ese programa de recuperación de crecimiento de prosperidad ha sido bien preparado y significa un cambio completo muchas cosas las vamos a entender entendiéndola la vamos a entender en los hechos aunque yo sé que ustedes entienden más que yo y más que todos lo sé yo sé que ustedes saben más mucho más porque ustedes están en las calles tienen la picardía la fuerza la energía la juventud pero tienen la sabiduría de la calle diaria es un proceso de reconversión monetaria y a partir de la reconversión monetaria vamos a anclar el valor del bolívar soberano al petro quien va a fijar el valor de la moneda desde el punto de vista de su comparación con las monedas internacionales y vamos a anclar y a fijar los salarios y el nuevo sistema salarial a ese sistema del bolívar soberano anclado en el petro allí va a haber un significativo cambio en el sistema salarial nacional de ingresos diarios del trabajador de ingreso mensual de salario de sueldo desde el propio 20 de agosto viene un nuevo sistema salarial anclado al bolívar soberano y al petro y a las monedas internacionales y los trabajadores y trabajadoras van a recuperar buena parte de su capacidad de compra que han perdido con la guerra económica sobre todo de los últimos meses del último año que es donde se ha recrudecido el modelo económico basado en la especulación en el parasitismo en la economía criminal en que se ha basado el modelo económico que ha impuesto el capitalismo y el imperialismo como modelo de guerra contra el pueblo venezolano en un valor falso del dólar en un dólar fijado a través de un mecanismo especulativo parasitario no real de la economía y a partir de allí en la dolarización falsa de todos los bienes y servicios de la sociedad de todos los productos de la sociedad a pesar de que no influya la moneda internacional en este caso el dólar en la producción de la mayoría de los bienes la oligarquía venezolana impuso un modelo económico criminal antinacional antipopular basado en esas premisas y esas premisas las vamos a acabar y va a haber nuevas reglas de juego en Venezuela para todo el proceso de producción de crecimiento económico de fijación de precios y nuevas reglas para todo lo que tiene que ver con el ingreso de los trabajadores el sistema salarial y el sistema de protección social es muy importante es un cambio sustancial pocos países del mundo han hecho una cosa con la que vamos a hacer nosotros lo hemos estudiado su pertinencia su utilidad su capacidad histórica para provocar los cambios económicos que Venezuela necesita por eso es que digo muchas de las cosas se van a entender en plena acción aunque yo tengo la obligación como presidente y líder revolucionario de explicar de abrir conciencia de estimular la conciencia nacional de convocar la conciencia nacional para el bien común de convocar la voluntad nacional para que todo salga bien es la oportunidad de oro para el país cuál es la opción quedarnos como estamos cuál es la opción seguir aceptando que de Dollar Today y de los asesinos de Miami siguen imponiendo el precio falso al Bolívar y a los productos del país cuál es la opción seguir viendo la especulación diaria y cómo le roban el salario a los trabajadores eso es una opción para Venezuela eso es lo que quiere la derecha por eso yo cuando hago todos estos anuncios salen los voceros de la derecha sale un falluto bandido llamado José Guerra que dice ser economista a tirotear quisiera él impedir los cambios económicos que vienen desde el 20 de agosto pero ninguno de ellos ni los voceros de la oligarquía ni la oligarquía pátrida podrá detener los cambios que ya Venezuela saluda y ya Venezuela acompaña nada ni nadie podrá detenerlo tengan la seguridad jóvenes amados jóvenes del país tengan la seguridad tengan la seguridad absoluta de que va a ser así y tendremos bueno diariamente información al pueblo los ajustes que sean necesarios escuchando a los trabajadores escuchando a los sectores sociales los sectores económicos pero primera vez que Venezuela tiene un programa así lo digo con conocimiento de causa primera vez que tenemos un programa bien preparado bien articulado en todas sus dimensiones primera vez que tenemos un programa pertinente con la realidad nacional que va a tener el nuevo sistema salarial el nuevo sistema de fijación de precios que va a tener el nuevo sistema de fijación del valor real de la moneda del bolívar soberano que va a tener como sustento el petro como unidad de cuenta la segunda unidad de cuenta del país la primera es el bolívar la segunda será el petro y trabajaremos con dos unidades de cuenta de manera armónica que va a tener un nuevo sistema tributario y que todo eso tiene que comenzar a funcionar de manera nueva y armónica con el objetivo de recuperar la economía estabilizarla normalizarla y ponerla en la senda del crecimiento real de los nuevos motores y en la senda de la prosperidad económica creciente una prosperidad económica que le pertenece a ustedes una prosperidad económica que se vea con los ojos en la riqueza física material de cuanto producimos en petróleo en gas en oro en coltán en diamante en producción industrial en alimento que se vea la riqueza en petro que se vea en petro si un ancla poderosa nueva creación de quien del pensamiento económico de la revolución bolivariana nuestro tenemos que sentirnos orgullosos y el petro irá ocupando cada vez más como unidad monetaria de esta nueva etapa el petro irá ocupando como unidad de cuenta un espacio mayor en el proceso de recuperación y funcionamiento de la nueva economía se dan cuenta tenemos que volvernos expertos en economía desde las bases desde la realidad desde el poder mayor saben ustedes que todo esto ha tratado de ser impedido apenas hoy estamos cumpliendo diez días del atentado que pretendió asesinar la paz de la república ayer hubo una movilización gigantesca yo quedé impresionado déjenme decir siempre me impresiona la capacidad de movilización del pueblo revolucionario del pueblo venezolano no sé si tenemos imágenes siempre me impresiona pero ayer cubrieron prácticamente desde el muro de petares yo diría hasta plaza venezuela de manera continua diez kilómetros o más después completaron los quince kilómetros hasta parque carabobo no sé cuánta gente salió a la calle si contáramos por kilómetros cuadrados pudiéramos decir que ayer se movilizaron más de un millón de venezolanos y venezolanas para decir no al terrorismo no a la violencia no al crimen de la oligarquía colombiana bogotana para decirle sí a la paz sí a la prosperidad sí a la democracia para decirle sí al futuro se activaron todas las rutas yo he pensado yo he pensado mucho en la paz del país en la unión nacional desde que ese aparato enviado por Juan Manuel Santos porque fue en el palacio de Nariño palacio presidencial de Bogotá que se decidió mi asesinato mi muerte pero la hora de mi muerte no había llegado ni ha llegado yo viviré muchos años junto a ustedes muchachos y muchachas veremos como nos ponemos viejitos construyendo la patria buena la patria bonita la patria grande muchachos y muchachas vamos ricos vamos ricos vamos ricos vamos ricos vamos ricos vamos que vamos ahora es que vamos cuando ese micharaco explotó bum algunos de ustedes estaban verdad Nico estaba ahí me acuerdo se puso blanco en el momento en esos microsegundos que pasaron entre la primera explosión bum la segunda explosión blum y todo aquel momento de angustia de incertidumbre y de dolor el objetivo de ellos era no solo asesinar a Nicolás Maduro el objetivo de ellos era asesinar a todo el alto mando político militar institucional del país inmediatamente en medio de la confusión el dolor nombrar aparecía de la nada una junta de gobierno de transición que ya tenían preparada yo tengo bastante información y sobre eso se está profundizando de manera muy objetiva y científica la investigación de quienes eran las personas designadas para la junta de gobierno de transición luego del atentado mortal terrorista ordenado por el presidente de entonces en Colombia y ejecutado como operador político y intelectual el ex diputado julio borges y como lo ha reconocido en sus declaraciones el ex diputado juan requesen y luego esa junta pedía el apoyo de la oea y conformaban una misión especial militar y diplomática para meter tropas extranjeras de esa misión en las principales ciudades del país entre ellas la guaira caracas valencia puerto cabello maracaibo puerto la cruz y tratar de ahogar en sangre lo que iba a suceder una gran rebelión popular serán los planes de ellos y hablar no llegó el momento de pasar la página llegó el momento de abrazarnos los chavistas y los antichavistas abrazarnos olvidemos el pasado ya lo que pasó pasó ya lo que pasó pasó fue culpa de él de quién fue culpa de él que no entendió los cambios que se necesitaban en el país ha llegado la hora de restituir la democracia dirían como dicen los bandidos presidentes de la oligarquía de algunos países de América Latina o como dice el secretario de Estado perdón el secretario de Defensa Matius en su visita a Brasil el día de ayer ha llegado la hora de que Brasil lidere la recuperación de la democracia en Venezuela hablando desde Brasil desde un gobierno de facto producto de un golpe de Estado pero es la continuación del bombazo la continuación del bombazo es decir que en Venezuela hay que recuperar la democracia claro si en Venezuela hay un dictador y una dictadura todo se vale ¿verdad? se dan cuenta el juego macabro que ellos han instalado si Nicolás Maduro es un dictador y en Venezuela hay una dictadura todo el que lo mate está restituyendo la democracia juego macabro fascista a ideologías como esta retrógrada fascista tuvo que enfrentarse varias generaciones de latinoamericanos cuando de esta forma ellos instalaban dictaduras militares en todo el siglo XX a lo largo y ancho del continente la dictadura necesaria instalaban ellos para que regrese el orden a los países nosotros tenemos que desmontar en una batalla de ideas en las redes sociales muchachos yo convoco a la juventud venezolana a denunciar el atentado terrorista a mostrar las pruebas y a denunciar el discurso fascista que promueve la violencia y el golpismo y el terrorismo por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y por parte de los gobiernos lacayos de la ultraderecha latinoamericana den ustedes la batalla de la verdad de Venezuela hemos tenido prácticamente una situación milagrosa nos salvamos por un milagro los milagros solo los hace Dios verdaderamente Dios nos concedió seguir viviendo así lo creo de verdad Dios nos dio vida y luego casi por resultados milagrosos también capturamos a los autores materiales directos y todos confesaron su crimen consta en el sumario del caso consta en las investigaciones que todos los responsables directos de este atentado criminal han declarado y están convictos y ahora están confesos y todos los testigos ¿quién es abogado aquí? levanten la mano a los abogados ustedes dicen abogados están con testes se dice así tú no eres abogado o se te olvidó no fue a esa clase están convictos están confesos y están con testes todos declararon los primeros cuatro o cinco declararon todo frente a los fiscales frente al juez y contribuyeron con lo que declararon para la captura de todos los otros responsables si no hubiera sido imposible ir al occidente del país y capturar a uno por uno ya sabemos que el resto se huyeron a Colombia a Perú y a Estados Unidos y le he ordenado al canciller que soliciten extradición a Perú Colombia y Estados Unidos al resto de los criminales terroristas que atentaron contra la vida de nuestro país y del alto mando político militar de la República pero además la declaración abogados de la República abogadas de la República se va configurando de manera orgánica el proceso de investigación el proceso judicial y a una declaración de un grupo da como resultado la captura infragante del resto del grupo y a la declaración del otro grupo da como resultado la captura infragante del resto y todas las declaraciones están en perfecta armonía orgánica desde el punto de vista jurídico judicial todos identificaron a los mismos autores materiales todos identificaron el mismo modus operandi todos identificaron a los financiistas todos por partes y la suma de la parte da un todo orgánico al proceso judicial histórico del atentado que en la historia de Venezuela pudiéramos decir es el atentado más temerario y criminal que haya conocido la historia de 200 años de república y luego con la identificación de algunos autores intelectuales el exdiputado Juan Requesen lo digo el exdiputado Juan Requesen al declarar de manera legal y voluntaria él pudo haberse acogido al precepto constitucional llamado así al declarar el exdiputado Juan Requesen confirmó de manera cronológica de manera orgánica las declaraciones de los autores materiales convictos y confesos del atentado criminal del 4 de agosto del exdiputado ustedes me entienden verdad yo me lleno de pasión cuando digo esto porque veo tantas mentiras en las redes sociales veo tantas mentiras en los restos que quedan de los voceros de la MUC mintiendo a diario tienen que dar cuenta ustedes restos de la MUC se tienen que dar cuenta que el exdiputado Requesen confesó y aceptó su culpa y aceptó la culpa del exdiputado Julio Borges como colaboradores directos del atentado Juan Requesen lo primero es que reconoce que él ayudó a salir de Venezuela y se lo entregó de manera segura al jefe de los terroristas en territorio colombiano a un hombre que estaba siendo buscado Juan Monasterio alias El Bons estaba siendo buscado por la justicia nacional primer delito confeso está un hombre que atacó el 6 de agosto del año pasado un ataque terrorista al fuerte Paramacay y estaba siendo solicitado por la justicia venezolana lo mismo Julio Borges la articulación de un terrorista partícipe de un ataque a un fuerte militar venezolano que estaba huido de la justicia porque Julio Borges ordena sacarlo del país bajo protección especial es lo primero pudiéramos decir el primer delito pero después va acompañado de los delitos cometidos y confesos de este terrorista porque el terrorista declaró yo iba a matar al presidente Nicolás Maduro confeso lo iba a matar con un sistema de drones nos entremamos en la cabaña Atalanta de Chinácota en el norte de Santander Colombia nos financiaron de esta forma nos hicieron de esta forma y para entrar a Colombia hice esto con Julio Borges lo confiesa el terrorista lo confiesan los otros terroristas que están capturados en flagrancia quiere decir que después viene el otro delito colaborador inmediato de los terroristas que ejecutaron el atentado contra el presidente de Venezuela y contra todo el mando alto mando institucional político y militar del país más claro está claro y así está el proceso y Venezuela así le he pedido al fiscal general Tarek William Saab así le he pedido al doctor Michael Moreno presidente del Tribunal Supremo de Justicia así le he pedido a todas las autoridades policiales y lo pido ahora aquí públicamente pido que todo el proceso de investigación y todo el proceso de juicio por el intento de asesinato del presidente Nicolás Maduro y el alto mando político institucional y militar del país se haga públicamente y se haga de conocimiento de todos los venezolanos y de todas las venezolanas juicio público abierto transparente para crear conciencia nacional no es cualquier cosa pasar la página y listo ¿no? ¿qué hubiera pasado? ¿dónde estuvieran todos ustedes? si hubieran ejecutado esa matanza y esa matanza tiene factura y la factura es Colombia Made in Colombia Made in Palacio de Nariño Made in oligarquía colombiana no somos los venezolanos los que en dos siglos nos hemos matado y hemos acabado con el adversario político ¿no? aquí no hay tradición de acabar asesinar al adversario político en Colombia son miles que han matado se calcula solamente en el último año más de 500 líderes de derechos humanos sociales políticos asesinados en Colombia se calcula en 70 años de guerra 500 mil muertos producto de la violencia política es de Colombia que se ha decidido asesinar al liderazgo revolucionario de Venezuela y esa decisión está en firme sépanlo compañeros esa decisión está en firme ellos creen que pueden jugar con Venezuela los venezolanos vamos a demostrar en los próximos meses y años que están por venir que con Venezuela nadie juega y Venezuela va a hacer prevalecer su soberanía y va a hacer triunfar la paz la tranquilidad la democracia venezolana va a triunfar que lo sepa la oligarquía rancia criminal de Bogotá criminales de Bogotá sépanlo viviremos viviremos y seguiremos venciendo para que lo sepan para que lo sepan todos estos son temas importantes jóvenes porque es en el marco que vamos a hacer el Congreso de la Juventud fue en el marco que hicimos el Congreso del Partido Socialista fue en el marco que he pedido el Congreso Campesino el Congreso Obrero la convocatoria a la opinión nacional a través de los congresos populares la Asamblea Nacional Constituyente un país democrático no hay en América Latina un país más democrático que Venezuela no lo hay si de libertad queremos hablar hablemos de Venezuela si de participación y decisión política democrática queremos hablar hablemos de Venezuela tantas cosas que están por hacer y lo bueno de todo esto es que tenemos una juventud preparada capacitada y con toda la voluntad para hacer las grandes tareas las grandes tareas yo me siento les digo más emocionado que lo que hemos emocionado antes puede ser la oportunidad de haber visto la muerte de frente ahí la vi se acercó la muerte y le dije vete muerte lejos vete de aquí porque todavía hay mucho trecho que recorrer y todavía hay que construir una patria y con esta juventud estoy seguro que vamos a construir la patria de vida la patria de prosperidad y felicidad vamos al congreso de la juventud nos vemos en septiembre muchachos para las grandes decisiones de esta juventud revolucionaria que viva la juventud del partido socialista unido de venezuela que viva la juventud del gran polo patriótico que viva la juventud de venezuela y digamos desde el alma celebrando la vida hasta la victoria siempre venceremos gracias juventud de venezuela muchas gracias que Dios los bendiga y los proteja presidente esto es un regalo que le queremos hacer toda la juventud se la escribimos hace unos meses en campaña para que usted esté 100% seguro de que aquí hay una juventud que lo respalda que lo respeta y que se siente orgulloso de que usted sea el jefe y líder de la revolución y de la juventud vuelve a colocar por favor y quiero que me acompañen juntos aunque Dios y la vida así lo quisieron aunque no pudimos parar ni cambiar el destino aunque aún nos duele en el alma el que haya partido debes estar seguro que todos nosotros estamos contigo aunque amenacen de muerte y el camino se ponga duro empujaremos el alba entre todos para que no esté oscuro nos han jurado que no llegaremos a puerto seguro bueno así culmina el encuentro del presidente Nicolás Maduro con la JP Sud y el alba y el alba Gracias.